Y el Partido Revolucionario Dominicano proclamó a Gilberto Cerruye como su candidato a la Alcaldía del Municipio de Santiago. Miguel Vargas, presidente del PRD, aseguró que con Cerruye como candidato, el triunfo será avasallador. Los expertos convencidos de que con Gilberto Cerruye con la Alcaldía del PRD ganarían las vías del municipio de esta ciudad. Gilberto Cerruye, al igual que hoy, cuenta con el amor, el perif y el amor de los perreiristas, de los perreiristas, del perreir y de todas las fuerzas políticas de esta ciudad. Mientras que el alcalde reiteró que tiene un compromiso con los municipios de Santiago y que si permanece en el cargo más allá del 2016, continuará su labor socialista y humanista.